Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo corto aquí en Sonidos Virtuales Pro, anunciándote herramientas gratuitas. Te cuento que la gente de Ica Multimedia a través de la plataforma Audio Plugin Deals están obsequiando su plugin Brandenburg. Es un plugin que promete dar ese carácter clásico a tu música, perfecto para géneros clásicos, jazz, pop y lo que se te ocurra claramente experimentar. Lo puedes encontrar en formato independiente VST2, VST3 o UNIWAX y está totalmente gratis el precio habitual del mismo. Puedes ver es de $49.99, casi $50 dólares, pero por tiempo limitado será tuyo por la módica suma de $0 dólares. Simplemente haz el proceso, tienes que llegar al sitio web del desarrollador, el enlace te lo dejo en la descripción de este vídeo. Debes tener una cuenta de usuario con el mismo, así que te invito primero a que te registres si no la tienes y luego te loguees. Si ya estás registrado, pues logueate, llegas acá, le das a añadir al carrito y haz el proceso tradicional de compra. Te vas entonces aquí a Checkout. En este caso le voy a decir que no quiero el Philharmonic. Le dices saltar esa promoción y seguirá teniendo un costo de $0 dólares. Entonces lo que haces es proceder con el Checkout, con el pago como tal. Y posterior a este proceso quedará en tu cuenta de usuario para que lo descargues e experimentes con el mismo. Aquí aceptamos términos y condiciones y al terminar te dirá entonces orden recibida, habrá terminado todo el proceso y ya podrás remitirte a tu cuenta de usuario para que lo descargues, lo instales y disfrutes. Si no me equivoco te darán un serial para que a través del asistente de ICA Multimedia puedas entonces activar esta herramienta. Pero ya, después de que sea tuyo la instalación, activación del mismo es la tarea menos difícil. Ya como puedes ver por acá, ya estaría listo entonces para descargarlo. Y de esa manera podrás llevarte entonces esa interesantísima herramienta totalmente gratis para ti. Si te fue de utilidad, dale like a este video, coméntalo, compártelo para que más gente aproveche ese tipo de promociones. Suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue nuevo contenido. Y mantente aquí conectado. Recuerda que esto lo viste en Sonidos Virtuales Pro, donde la magia de la música comienza.